señores miren yo vengo ahora a ver mis plantitas aquí y veo como que esa grande rizada está muy volteada para acá y vengo a chequear a ver me encuentro raro qué es lo que le pasa miren lo que son las plantas vean ella se pudrió por el tronco y yo no me había dado cuenta y ahora mire mire ve cómo está ese tronco el padre si no me doy cuenta a tiempo voy a recortar a ver si si se saca algo de ella porque eso está rotundamente podrido miren el que tiene su plantita tiene que estar vigilando vigilando para que no le pasen cosas como ésta porque son sorpresas instantáneas pero si uno no lo anda chequeando se va a pique todo o ya ustedes saben ojo con ellas